Eduardo, que vos tendrías acá la palabra de presentar acá a los colegas. Y bueno, felices de compartir este espacio en medio de todas estas cosas de que estamos hablando. Así que avancemos. Vale, perfecto. Me parece muy bien. Bueno, a todos, buenos días a todos los que hemos conversado y los que están ahí silenciosamente siguiendo la conversación. Esta es ya la segunda conversación que podemos concretar con todos. Esta es una experiencia muy bonita. Le cuento para los colombo-venezolanos, para Verónica y Juan y Betania, que no necesariamente saben. Es una experiencia muy bonita que vienen adelantando en Santiago del Estero, que es en términos de la geopolítica argentina muy importante porque no es el puerto, no es lo que estábamos hablando ayer con María Rodríguez. Entonces, es un espacio, digamos, de provincia, con todo lo que eso significa geométicamente hablando en Argentina. Y tienen una experiencia muy bonita de una especialización en estudios culturales, cosa que también es muy, muy, muy sui generis y muy de poner en relevancia. Y en una universidad pública como son las universidades argentinas, de verdad. O sea, eso no son públicas a medias como las colombianas, sino que son públicas de verdad. Entonces, esto hemos venido haciendo una conversación. Todo fue ahí desde la conexión que nos hicimos a través de Sergio, y después vino Pablo, Patricia y todas estas cosas. Entonces, esta es una conversación que queremos seguir adelantando largamente por diferentes lados. O sea, quisiera también que vinieran otros estudiantes de la maestría nuestra, y que fuéramos construyendo conversaciones y redes por abajo. O sea, nada de burocracia, nada de cuestiones de... Bueno, también eso se puede hacer, pero si no, desde prácticas concretas. Entonces, tuvimos una conversación hace ya algunos días, donde yo estuve hablando sobre estudios culturales en general, o sea, en abstracto. Y cuando estuvimos pensando una siguiente conversación, surgió la idea con Sergio y con Patricia, de que conversáramos de concretamente qué se hace en estudios culturales desde acá, como para que ustedes vayan allá mirando, y después ustedes también pueden contarnos lo que ustedes vienen haciendo desde allá. Y a mí se me ocurrió invitar, y aquí los voy a presentar, a tres personas que para mí son fundamentales en el proceso que estamos adelantando en Colombia, y además porque están en momentos muy distintos y entran por costados diferentes. Primero, Verónica, que les compartimos la tesis de grado, Verónica Mesa. Verónica es politóloga, estudió en Venezuela politología, y después hizo la maestría presencial que tenemos acá en estudios culturales. Es una maestría que ya lleva como 15 años de existencia. Y Verónica, además de eso, es docente, es parte del equipo docente de nuestra maestría virtual en estudios culturales latinoamericanos. Entonces, Verónica tiene toda la trayectoria, digamos, de lo que significó concretamente la formación en la maestría presencial. Yo tuve la fortuna de ser su director de esa tesis maravillosa, que el único problema que yo tengo con Verónica es que le he dicho de 200 maneras que termine de pulir las cosas para publicar ese libro, y no me quiere hacer caso. Regáñenla ustedes, por favor, a ver si hay razón esa mujer, para que ese libro pueda circular y ofrezca una serie de insumos y de interpelaciones de lo que puede hacerse en esta vida desde la academia, no simplemente desde estudios culturales. Entonces, Verónica tiene ahora, desde el comienzo, parte muy importante de trabajo en el equipo docente de la maestría virtual, y eso me gusta mucho. Porque una de las cosas que tenemos que hacer es como hacer relevos generacionales. Yo pienso que hay algunos que estamos un tiempo empujando cosas y es importante que uno se haga a un costado para que otra gente jale otras cosas y en otras direcciones. Entonces, para mí es muy importante dentro del proyecto de la maestría virtual que haya un relevo generacional en los estudios culturales en Colombia. O sea, yo no espero que en 20 años los mismos con las mismas, diciendo las mismas cosas, no. Entonces, para mí es muy importante y yo estoy muy contento que Verónica haya aceptado. Sigo por orden de las presentaciones con Juan Daniel. Juan Daniel está en otro momento de la conversación con nosotros, aunque él tiene una trayectoria larga, por otro lado, y voy a hablar un poquito de eso. No lo conozco tanto, no conozco tanto esa trayectoria como la que ha tenido en estudios culturales. Juan Daniel está en este momento en tesis. Está en el momento, digamos, es de la primera cohorte que tenemos de la maestría virtual de estudios culturales. La maestría abrió hace tres semestres y Juan Daniel fue de los primeros estudiantes que están. Es una corte de unos, por ahí, 18 estudiantes, ¿cierto, Juan Daniel? Más o menos 18 o 20 los que han sobrevivido, o sea, los que están en este momento en el tercer semestre. Y Juan Daniel, lo invité porque tiene una cosa que me parece muy, muy valiosa, y es que su proyecto de grado, que ustedes también lo conocieron, es un proyecto que conecta muy pertinentemente sus trayectorias investigativas y de apuestas políticas previas con esto de los estudios del posconflicto, la paz o toda esta cosa, que él lo mira de una manera muy crítica y muy distante, lo combina con lo que se puede hacer desde estudios culturales. Entonces, y Juan Daniel también es profesor, él tiene una trayectoria de profesor en la Javeriana, incluso. Yo pensé que era la Javeriana de Cali, pero entonces es la Javeriana en Bogotá. Bueno, listo. Entonces, Juan Daniel tiene esa potencia de estar trabajando una temática que me parece muy relevante para nosotros en Colombia, en América Latina, que es todo este asunto de guerra, conflicto, paz, todo esta cosa, desde una perspectiva crítica de los estudios culturales. Y él está en el momento de empezar a escribir o hacer la investigación de su tesis. Lo que ustedes vieron fue el proyecto que sustentó a comienzos de este semestre. Y bueno, invité a Betina Agüero por varias cosas. Betina es estudiante también de la maestría virtual en estudios culturales. Betina está en el segundo semestre de la maestría. La maestría tiene tres semestres. Entonces, ella está ya, digamos, va el próximo semestre a tesis. Y Betina tiene varias cosas que me parecen muy valiosas para esta conversación. Primero, viene de artes plásticas, porque es que la transdisciplinaridad en estudios culturales tiene que tomarse en serio. O sea, no es que todos sociólogos o politólogos nos vemos aquí que hablamos lo mismo siempre, sino bueno, como cosas como las artes plásticas o otro tipo de saberes pueden encajar en esto. Otro gran rasgo que me hizo pensar fuertemente en Betina es que Betina se ha enganchado críticamente con nuestra maestría. Betina ha sido crítica y ha estado muy apasionada con la maestría, pero tiene una distancia reflexiva. O sea, no es, digamos, no es una apologética y simplona de lo que hacemos o dejamos de hacer, sino que ella tiene una perspectiva muy crítica. Entre otras cosas, una de las críticas que nos hace, que es muy pertinente, es que está muy colombiano-centrada nuestra maestría. Nosotros hablamos en colombianesco, nosotros planteamos problemas colombianos mucho y Betina siempre nos recuerda, ojo que esto hay que latinoamericanizarlo y me parece eso muy valioso. Entre otras cosas, bueno, un asunto que puedo marcar como importante es que el disenso y el cuestionamiento en nuestro programa no es una cosa mala. Nosotros abrazamos y entendemos que pueden haber perspectivas críticas distintas, disensos dentro de nuestra maestría, porque uno piensa a veces muy en diálogo y a veces en discusión con otros, eso es una práctica ahí. Y además de todo eso, Betina está en Mendoza y es de Mendoza y creo que ella puede conectar diálogos entre nosotros de una forma que son mucho más orgánicos, porque ella conoce la maestría por dentro, pero también conoce Argentina, obviamente no desde Buenos Aires, sino desde una provincia, no es lo mismo que Santiago del Estero, porque en Mendoza tengo entendido que son más blanquitos, pero bueno, de todas maneras es provincia. Producen buen vino también. Bueno, listo. Entonces, esa es la presentación y a lo que los invitamos es que hablemos de cómo se hacen estudios culturales. Dejemos de decir en el extracto qué es estudios culturales o qué podría ser estudios culturales y veamos cómo se hacen estudios culturales y cómo se hacen estos diferentes momentos y desde estas diferentes entradas en las que podemos estar. Y es una conversación muy informal. Verónica me decía, bueno, preparo. Y yo le dije, no prepare nada, no prepare nada. O sea, no es una conferencia lo que los invité, es una conversación y es una conversación donde me gustaría mucho que ustedes nos interrumpan, nos pregunten, miremos las cosas. O sea, una auténtica conversación. Eso es a lo que los invité. Y por eso les compartí los materiales de Verónica y de Juan, como para que ustedes también tuvieran insumos con tiempo de si quieren hacer otro tipo de interpelaciones con lo que ellos han hecho. Entonces, no, yo estoy muy contento de que esto pase. Espero que siga pasando muchas veces, de muchas maneras. Y después, cuando pasen todas estas pandemias, hasta que ustedes vengan por acá, nosotros vamos por allá o nos encontramos en otro lado. Porque tenemos que tejer redes en América Latina desde estudios culturales y desde abajo. La próxima la organizan ustedes. Me parece muy bien. Nosotros vamos así, con la mano en el bolsillo. Bueno, yo quería decir entonces, para organizarnos un poquito, Pablo Castaño, que es docente, especialista en estudios culturales, doctor en estudios culturales, docente de Santiago, de la especialización, va a coordinar. ¿Querés vos poner un poquito de orden? A ver cómo vamos a hacer para que esto resulte bien. Y empezamos con quien quiera ir presentando primero. Dale, Pablo. Sí, siguiendo lo que decía Eduardo sobre esta conversación, creo que estaría bueno escuchar las tres presentaciones. Y mientras tanto, yo voy a ir reuniendo todas las preguntas, ideas, comentarios, consultas que todos y todas tengamos. Y luego voy a coordinar esa lectura de las preguntas o comentarios, así podemos tener esta conversación transnacional entre todas y todos, que está muy buena. Y adelante entonces, Verónica, entiendo con la presentación. Me presento de alguna forma en particular, empiezo a echar el cuento. ¿Cómo hacemos? Como quieras. Como quieras. Hola, hola, hola. Hola, hola a todas y a todos. Yo soy Verónica Mesa. Bueno, como les estaba contando Eduardo, yo soy venezolana, migrante. Cursé en la maestría presidencial. Y ahora, o sea, como encontré mi nicho, mi hueco de gente disidente en los estudios culturales y me quedé ahí, básicamente. Porque yo también siempre fui como una politóloga incómoda, o sea, como que jamás quería hacer política partidista en Venezuela, además. Era como... Y encontré aquí algo en el que podía realmente trabajar relaciones de poder, pero desde un lugar crítico que me gustaba más. La tesis, obviamente, no era algo que yo pensaba hacer así, pero siempre tuve una incomodidad muy fuerte con hablar de los demás. O sea, como que a mí no me gusta como, vamos a mirar a los indios por allá, o vamos a ver a una gente lejana, porque también como que no me siento con licencia política para hacerlo. Me parece que es un poco... A mí me parecía conflictivo. Entonces, mi rayera, que yo quería hablar desde mí, pero no sabía de qué hablar, y bueno, pasó que me violaron, y yo dije, es que tengo... O sea, esto es de lo único que puedo hablar. O sea, eso fue básicamente como mi llamado. Y en ese sentido, nunca hubo como un reclamo metodológico que yo dije... O sea, que se me dijera a mí como, mira, si vas a hablar de esto, tienes que hablarlo así. Sino que yo dije, quiero hablar de esto, lo quiero hablar desde mí. Entonces, bueno, ahí fue que llegué con la autoetnografía, pero también contrastar un poco lo que era mi recorrer, ese transitar de ese aparato neovilatorio, con lo que dice la ley. Porque Colombia es un país súper leguleyo. O sea, hay muchas leyes que son muy bonitas, pero en la práctica son una mierda. Y como que me interesaba mucho hacer ese contraste, y empecé a conseguir cosas como bastante curiosas. O sea, por ejemplo, que acá la figura de la víctima es una figura que aparece en el 95, tardísimo, y aparte es una figura extremamente ligada a las víctimas del conflicto armado. O sea, las mujeres violadas se empiezan a reconocer como mujeres violadas a partir de estos cuerpos violados como territorio de guerra. Entonces, ya de una vez, como esa construcción de la víctima es una construcción súper particular, que además es como, bueno, una víctima bien pobrecita, porque en un contexto de estos que vienen y te violan, que no es lo mismo que me estaba pasando a mí, ¿no? O sea, a mí me violó una persona que yo conocía en una fiesta de unos amigos míos. O sea, básicamente yo no era una víctima idónea. Entonces, en ese tránsito también, todo este tiempo me estaba cuestionando esa idoneidad de la víctima, que básicamente prescribe a una persona que no existe. Y todo el tiempo te lo están recordando en el tránsito, que te tienes que comportar de cierta manera para ser víctima, y que si no te comportas de esa manera, entonces no eres tan víctima. Entonces, pasa esto, o sea, me pasó a mí, pero pasa en todas partes. Entonces, si te fuiste a tomar un trago después de tu violación, como que te gustó, como que te pareció chévere, como que lo pediste, porque es que si tú no muestras tu dolor, si tú no te muestras en extremo rota e inútil, entonces no fuiste violada. Pero si te muestras, entonces, completamente rota e inútil, entonces es como, ah, traí, entonces, ah, bueno, entonces ahora hay que medicarte, ahora hay que ponerte en tu lugar. O sea, nunca es un tránsito que se hace inocentemente. Y es, o sea, como que la cosa curiosa es que una tiene que agradecer ese espacio, ese lugar, que te atiendan, que te den tus antirretrovirales, que te metan un hisopo en el culo y digan, mira, si te violaron, pero al mismo tiempo es un aparato sumamente revictimizante. Entonces, estás ahí y es una posición incómoda en la que agradeces, pero para mí no había otra forma que no fuera a criticarlo, y esto es un proceso que sigue. O sea, no fue que yo escribí esa tesis y ya, sino que, bueno, como les ha dicho Eduardo, estoy escribiendo para convertirlo en un libro, pero a partir de esto, o sea, a partir de yo enunciarme violada y compartir mi experiencia y compartir mi tesis y hablar de estas vainas, entonces me he conectado con muchas otras violadas y pasa algo que es que una tiene que salir del clóset como violada para entonces encontrarse con otras personas que también, y te das cuenta que no eras tú, sino que somos un montón de mujeres, pero también de cuerpos feminizados, porque cualquier cuerpo o cuerpo feminizado es lo que es susceptible de ser violado. Entonces uno se da cuenta que somos muchos, y a raíz de eso hemos estado conversaciones chéveres en mi ciudad o aquí en Colombia también, y es como algo que no se detiene, no termina, porque realmente es algo que culturalmente está avalado la violación como un instrumento para ejercer poder sobre otra persona, y como no hay ningún tipo de castigo real, entonces más avalado aún porque el único detrimento que tienes para no violar a alguien es como una cuestión de pura voluntad, porque de resto no hay como sanción social, no hay sanción legal, es una la que sufre, es una la que pasa por eso, pero no significa que una sea simplemente violación, o sea, uno no es solo la pobrecita, uno no es solo la triste, uno no es solo la violada, sino que por lo menos para mí era súper importante apropiarme de mi propio discurso de violación, porque cuando uno pasa por estos tránsitos, básicamente te quitan el habla, te quitan el habla porque solamente te narran como te narra el experto, como te narra la ley o como te narra el formato, entonces una deja de tener esa voz y para mí era lo más importante. Por aquí tienen aquí toda una conversa de una aclaración importante del lapsus que le pasó a Eduardo, pero bueno, nos pasa a todos. Una de las cosas que yo creo que es súper importante, si vamos a hablar entonces de investigación en estudios culturales, es que hay que pensarse, ¿para qué quieren hacer lo que quieren hacer? O sea, no es solamente por el requisito para graduarse de la especialización o de la maestría o lo que sea, sí, obvio, pero uno tiene que decir ¿para qué? O sea, ¿para qué yo quiero contar esta historia y no cualquier otra historia más? Y comprometerse con esa historia y como buscar las formas de narrarlas que sean las mejores. Entonces, ¿a mí cómo funcionó eso? Yo hice una tuenografía, pero también tuve que revisar archivos, pero también tuve que hablar con una gente, también tuve que revisar las normas. ¿Y eso por qué? Porque esa es la forma de contar mi historia particular de la mejor manera, o la historia que yo quería contar, pero eso no significa que ese sea el reclamo de las historias que ustedes quieran contar, simplemente tiene que estar muy, muy, muy atravesado con el por qué, para qué, para quién, no simplemente como un requisito del tema que está en boga, o sea, no es que voy a hablar del COVID porque ahora hay COVID, sino que por qué ese es un rayo personal, o sea, por qué eso te mueve las vistas, por qué eso hace que la sangre te hierva, pero no solo quedarse en ese hervor de la sangre, sino conectarlo con el mundo, conectarlo con lo crítico, conectarlo con lo crítico, que ese es un discurso crítico que mueve bajo términos de intervención, y pensar que esa intervención que estamos buscando con lo que estamos haciendo, pasa por contar la mejor historia posible, de la mejor historia posible, atravesarnos a nosotros mismos mientras estamos contando esa historia, porque definitivamente uno cambia en el tránsito de la investigación, y tratar de descolocar esos sentidos que te emputaron desde un principio, o sea, y tratar de llegar a la gente, conectar con gente como estamos haciendo aquí, entonces no fue solamente un escrito que quedó entre Eduardo y yo, sino que ahora lo estamos conversando, y lo conversamos con otra gente, y vamos poquito a poquito descolocando cosas, porque esa es la intervención, no es, o sea, yo no voy a dar un cambio de 360 grados, no puedo de un día para otro, los hombres dejaron de violar, pero aquí estamos, dándole palo a esos sentidos, y yo creo que por ahí es la apuesta. Ya, hasta ahí, me callo. Muchas gracias, Verónica. Damos paso a Juan Daniel entonces, y mientras tanto creo que estaría bueno ir pensando en todos estos puntos claves que comenta Verónica, desde la experiencia y la autoetnografía, a la relación con la ciencia política, y esa búsqueda de hacer una crítica política que no pase por los sentidos más institucionales de la ciencia política, que los estudios culturales, entiendo, permite abrir ese territorio crítico, la conexión clave con los subalternos, y el lugar de enunciación, y finalmente el carácter dialógico, entiendo, de la exposición, y de la crítica y política que plantea Verónica. Mientras podemos ir recuperando comentarios y preguntas en el chat, damos paso entonces a Juan Daniel. Yo quiero decir algo, Pablo. Sí, perdón, Pablo. Con el hermoso relato de la compañera, la verdad que me siento muy interpelado, porque es algo, lo que ella está haciendo, es algo que cuesta mucho permitir en la academia, que es esa desentrarse de la colonidad de los temas, y ponerse en el centro como persona, como sujeto que con su experiencia visualiza el entorno, visualiza el mundo. Me parece muy, muy rico, y quiero, así como en caliente, agradecer la intervención, y como subrayar cómo desde ahí se construyen, se debe construir un método distinto, o cómo desde ahí se emprobleman los métodos. Y eso me parece extraordinariamente rico. Nosotros discutimos muchas veces este problema de para qué queremos hacer algo, pero en el mensaje de Verónica queda claro que hay un para qué muy profundo que tiene que ver con resolver nuestros lugares como investigadores, y además también echar luz a una serie de problemas que están atravesando a otros con mucha claridad, o a otras con mucha claridad, y nada, me reacciono con la interpelación con mucha felicidad por verla en este proceso que nos permita a nosotros espejearnos en lo que tenemos que construir para que emerjan nuestras experiencias, para que le demos lugar a nuestras experiencias. Bueno, perdón, perdón porque me rompí con la idea del chat, pero la verdad que me salió... Pablo, en los estudios... Está perfecto, Pablo. Gracias, Pablo. En los estudios culturales nos portamos mal. Esa es una cosa importante. Hay que portarse mal. Los protocolos de las entidades se las dejamos a otra gente. Muy bueno tu aporte. Genial, entonces. Continuamos con Juan Daniel. Si tienen más comentarios, como los puntos clave que está marcando Pablo, también podemos salirnos del protocolo y hacerlos ahora, como todos y todas sugieren, o podemos continuar. Así que doy el espacio para lo que querramos hacer. A mí hay muchos puntos de la conversación de Verónica que obviamente también me interpelan y que son políticamente potentes. Yo creo que la crítica de la ciencia política es una tarea importante en los estudios culturales, es una tarea necesaria. No digo que la ciencia política en todos lados haga lo mismo, pero hay una fuerte impronta institucionalista que proviene de esos departamentos de Derecho de la Academia Norteamericana en sus comienzos, a comienzos del siglo XX, y que creo que sigue condicionando nuestras posibilidades de conversación en términos de una teoría política contemporánea móvil, orgánica, diría Gramsci. Así que bueno, ese punto. Pablo, y en esa dirección no solamente la ciencia política. Yo creo que estudios culturales, lo que hace con ciencia política también lo tiene que hacer con sociología, con antropología, con trabajo social. O sea, no es desconocer que en ciencia política, en sociología o en antropología o en cualquier otra disciplina o práctica hay unos insumos importantes, pero no es tomarlos sin cuestionarlos y sin ver los problemas de la geopolítica y todo lo que está en juego. Me parece clave esa cosa. Tal cual, y ahí quizás podemos conectar también con la experiencia de Juan Daniel en el contexto de una pedagogía de estudios culturales como profesor, como estudiante, como profesor, en el sentido de que creo que veníamos conversando sobre ese situarse desde los estudios culturales dentro y a través de diversas disciplinas y uno tiene que hacer algo en esos departamentos, como decís, Eduardo, de antropología, de sociología o de ciencia política y estaría bueno aprender qué vamos haciendo entre todas y todos en esos lugares desde los cuales necesitamos construir otros lugares de enunciación muchas veces. Abro la posibilidad en el diálogo y si no pasamos a Juan Daniel y vamos recuperando y construyendo cierto hilo a través de las diversas exposiciones, a ver qué tipo de conversación podemos construir en los hilos que vayamos tejiendo a lo largo de las presentaciones y las conversaciones de cada una Si quieres arranco mientras se van motivando. Bueno, qué bueno que nos vayamos a salir de los formatos. Espero que algunos hayan podido leer o ojear lo que les compartimos porque así permite también un poco encuadrar más el diálogo. Yo, como estudiante de la maestría, quiero mostrar también una pequeña prueba de lo que a veces hacemos en la maestría y es también utilizar lo transmedia como una forma de intervenir esas relaciones de cultura y poder y yo abro entonces con un podcast que el podcast, claro, puede ser un mecanismo muy interesante desde donde se utilice pero bueno, yo, es una pequeña muestra de lo que también esperamos estar haciendo en la maestría. Entonces, los voy a poner, no sé si el sonido quede bien. Las narrativas dominantes de paz pueden tomar diferentes estrategias para circular de manera hegemónica. La primera son las políticas estatales y las relaciones internacionales. La segunda pasa por conocimiento de los estudios de paz. Son reproductoras de las prácticas de dominantes al privilegiar solo los conceptos de paz del norte. Es decir, forman intelectuales del norte para que se profesionalicen como expertos constructores de paz y luego puedan ser contratados por grandes organizaciones internacionales para trabajar en el sur. En otras palabras, la academia también es cómplice de esta industria de la paz. Por tanto, veremos espacios y grietas que tienen los dispositivos de poder de nombrar y crear narrativas dominantes de paz frente a los conocimientos situados y contextuales que las mujeres han creado. La voz de ellas mostrará otros tipos de paces que se han resistido a las imposiciones de los que ostentan tener el poder. Bueno, hay un poquito de sabor colombiano porque esa canción es de las mujeres, de las mujeres repasinas que llevan más de 27 años en los territorios poniéndole el pecho a la situación de conflicto y no vengo a hablar de violencia porque, digamos, en el contexto colombiano hay una gran tradición de enfocarse en la violencia pero eso invisibiliza también los otros conceptos que se han naturalizado y que se supone que es el contrapeso. Estoy hablando de los temas de paz. Yo aquí tengo dos cosas ya que me permiten salirme del formato pues hablar obviamente de mi tesis y cómo pues ni siquiera puedo decir de mi tesis yo creo que es un tema compartido con las mujeres yo tengo ahí una bifurcación una ruptura muy fuerte porque no puedo hablar solo de mí sino que tal vez es con ellas y ya de pronto les explico por qué pero como la antesala a cómo me ha afectado también cómo me desacomodé o cómo comienzo a hacer un contextualismo en mi propia vida para escribir y sobre todo con mi directora de tesis que es Ochi Curiel así que yo todavía y lo dije la otra vez con Eduardo yo estoy en crisis ahorita yo la verdad ese tema de sin garantías me lo tomo muy en serio yo no tengo ninguna garantía de que de pronto pueda llegar a escribir desde esa lucha del feminismo de colonial o sea eso es una cosa teóricamente ni siquiera creo que lo pueda asumir en un sentido serio porque lo llevo digamos lo llevo interiorizando estudiando hace mucho tiempo pero ya cuando me encuentro con Ochi me encuentro con las mujeres en territorio ya como que eso del contextualismo radical a uno se le mete hasta en los huesos y toca tomárselo muy serio y simplemente algo como antesala también de las motivaciones pero yo soy profesor también de una facultad de ciencia política de la Javeriana que es una universidad de élite y la facultad de ciencia política tiene una tradición bastante fuerte cuando yo llegué a la Javeriana hace muchos años y comencé a trabajar los temas de paz con mis estudiantes yo acababa de llegar del Magdalena medio después de ocho años de estar viviendo allá inmerso con las comunidades yo no me fui a hacer ninguna investigación sino yo vivía allá de ocho años y bueno en fin cuando yo llegué acá y comencé a mirar con los estudiantes otras formas de pensarse los temas de paz pues me cayeron encima las vacas sagradas de la facultad que venían de estudiar en Suiza y en el norte que es la paz entonces ellos sí sabían cómo se hacía esa vaina y yo comienzo a leer entonces esa literatura me di cuenta que esa vaina es más eurocéntrica y que no tiene nada que ver con lo que me decían a mí los campesinos en el Magdalena medio y que es un tema digamos clasificatorio entonces el campo de los estudios de paz es un campo demasiado eurocéntrico y demasiado colonizante luego hablando inclusive con Mario Ruffer que él tiene algunos escritos sobre la palabra pacificación en Latinoamérica uno comienza a mirar cómo ha sido utilizada la misma palabra paz para crear violencia es decir el concepto es un concepto demasiado colonial eso me dio una intuición y yo comencé a trabajarle por ahí a la cuestión cuando en el 2005 me encuentro con las mujeres y comienzo a trabajar en Barranca con ellas pues yo comienzo a pillarme algo importante y es como que ellas estaban hablando en sus prácticas políticas y cotidianas de un tipo de paz que no era la paz del Estado no era la paz de los organismos internacionales y tampoco era la paz de la Academia al parecer tenía que ver con unas prácticas cotidianas muy fuertes que ellas venían haciendo desde hace muchos años como el mandato de los niños y niñas en los territorios en el 90 declarando los territorios de paz también luego se dice que ese concepto de paz territorial es del gobierno y que va eso lo llevan haciendo hace mucho tiempo las comunidades y aquí hay unos conceptos muy importantes de cómo entonces yo comienzo a mirar cómo puede existir la paz como concepto hegemónico eurocéntrico que borra otro tipo de subjetividades que borra otro tipo de conocimientos y que se vuelve una instrumentalización de esos discursos hegemónicos entonces hay que comenzar a cuestionar ese concepto de paz y yo lo comienzo a hacer en la facultad y bueno ahí tengo mis peleas con un montón de gente pero siento que la cuestión comienza a tener eco luego con otros colegas en latinoamérica con las comunidades y cuando ya estoy trabajando con las mujeres y yo hago como un pacto con ellas luego de que me dejan como meterme al movimiento el movimiento por la paz de ellas comienzo a ver muchas diferencias a ver como una heterogeneidad muy grande de cada tipo de movimiento algunas si están de acuerdo con el feminismo otras no otras cuando se meten en las negociaciones con los paramilitares se quitan de lado las feministas más radicales las mujeres repasinas dijeron no nosotros nos quedamos porque tenemos que acompañar las víctimas de los paramilitares eso crea una ruptura en el movimiento de mujeres por la paz en Colombia que además como ya lo dijo Verónica y lo dice Eduardo este país es un país supremamente leguleyo entonces las mujeres utilizan una arma contra hegemónica muy fuerte que es entonces vamos a comenzar un litigio estratégico para hacernos valer y le dan una vuelta precisamente a esas lógicas hegemónicas y se meten y hacen que se reconozcan muchas cosas de la violencia contra la mujer en el contexto del conflicto armado cuando ya llego a escribir mi tesis digamos para no alargar más el rollo pues por una parte me doy cuenta que una entrada para demostrar precisamente que si existen una paz desde abajo existen pases desde abajo con una deslocalización o desnaturalización de los discursos dominantes de paz tiene que ser a través del conocimiento cotidiano y pues de la cotidianidad de la vida cotidiana de eso que los estudios culturales habla tanto de que es tan importante y que no y que esas prácticas políticas de las mujeres precisamente no están teorizadas y yo comienzo a hacer como un pacto con ellas de poder comenzar a escribir sobre lo que ellas han hecho y eso me motiva a entrar a la maestría de estudios culturales a comenzar a pensar este tema mucho más en serio y luego cuando estoy comenzando mi dirección de tesis con mi directora comienzan a surgir muchas crisis precisamente porque yo comienzo a aplicarme digamos el contextualismo radical a mí mismo y me comienzo a dar cuenta a través de los reflejos de Ochi Curiel es que soy un esencialista tengo mucho de patriarcal que tengo un montón de prácticas y que además estoy parado en una posición de poder para tratar de hacer un ejercicio académico entonces yo entro en una crisis muy fuerte y eso trato de reflejarlo un poco en el escrito en mi tesis trato de meter ese tema ese tema que estoy viviendo y lo escribo en primera persona y lo escribo como se debe escribir en los estudios culturales para mí es así y yo hago parte entonces también de esa investigación es decir mi subjetividad mi pensamiento y desde ahí me meto como a descolonizar un poco varias cosas mías y estoy en ese proceso por eso luego por un lado las mujeres me dan palo porque pues son mujeres fascinantes y ellas mismas son muy críticas por ejemplo ellas no se declaran feministas le han duro al feminismo al feminismo liberal por ejemplo pero son mujeres que le han puesto el pecho a los guerrilleros a los militares a todo mundo a muchas de ellas las han matado entonces son mujeres con una fuerza impresionante y tal vez ahí es para ir cerrando donde yo encuentro algo importante y es uno poder mirar de qué forma ese conocimiento cotidiano en las prácticas de paz de las mujeres es un conocimiento que es contrahegemónico que permite rupturas con esos poderes centrales de la institucionalidad e instrumentalización de una supuesta paz que es y acá no me estoy refiriendo al acuerdo de paz pilas porque no es un tema del acuerdo político sino que esto va al campo epistémico de la paz que es supremamente eurocéntrico entonces ahí es donde hay una ruptura de intervención con esa lógica y que tiene cómplice a la academia y uno lo ve como generalmente se reproduce o se estudian los temas de paz entonces por una parte es el tema de conocimiento conocimiento poder y por otra parte es el tema de prácticas políticas cotidianas de las mujeres como una forma de crear ese conocimiento otro que en algún momento espero poder estarlo reflexionando con ellas la metodología es hacer historias de vida en la cual podamos ir utilizando precisamente toda esa trayectoria que ellas han hecho y lo que he estado haciendo es yo las entrevisto bajo unas preguntas que hemos armado con Ochi transcribo su relato y luego tenemos unos talleres donde ellas miran el relato y me dicen no estoy de acuerdo si estoy de acuerdo quiero meter esto quiero meter esto y se va creando a través de su relato toda una interacción con ellas de una manera muy diferente es decir respetando mucho lo que ellas quieren que salga y no salga en tres campos en su relación también con los hombres al interior de la organización con los otros movimientos de paz de mujeres también en su relación con los organismos internacionales y ONGs que han estado a lo largo de estos años y en su relación con el Estado colombiano y eso pues está sacando unas cosas como bien importantes pues yo creo que yo dejaría ahí para no alargarme más pero de pronto digamos esto genere algo interesante muchas gracias Juan Daniel también por esta potente intervención doy lugar a Clara y a Patricia que estaban comentando sobre la metodología de una autoetnografía en diálogo con Verónica y retomando también lo que plantea Juan Daniel que introduce esta cuestión para mí también clave de cómo escribir de escribir en primera persona y cómo muchas veces esto implica portarse mal con todas las gramáticas de la academia que sugieren escribir o en impersonal o en primera persona del plural creo que ahí hay algo clave que plantea Juan Daniel y también el punto de crítica a la racionalidad instrumental eurocéntrica y la metodología contextualista el contextualismo radical que plantean los estudios culturales como explicaba Eduardo en el conversatorio anterior no me quiero extender doy lugar a Clara y a Patricia en su comentario y vamos conectando hacia atrás hacia Verónica y hacia adelante en el comentario de en la exposición de Juan Daniel Clara Patricia o Verónica un par de cositas la verdad que Verónica cuando comenzaste tu relato y y y dijiste que te habían violado yo entendí que había yo pensé que había entendido mal pensé que había entendido mal porque no podía ser que de ese marquito del zoom aparezca una una mujer que se ponga ahí y diga eso entendí que lo que había sucedido como cinco minutos después pero no porque vos lo dijiste mal sino porque yo no pude soportar este esa verdad dicha en público ¿no? y me parece que pensé varias cosas respecto de los cuerpos yo hace mucho tiempo que pienso en el tema de los cuerpos debe ser porque también me interpela mi cuerpo de mujer madura digamos he trabajado buscando cuerpos detenidos desaparecidos creo que está Diego Leiton por ahí también en el público hemos buscado cuerpos detenidos desaparecidos he trabajado con mujeres trans vivo en una comunidad indígena donde la relación entre cuerpo y territorio es muy particular y también pensaba que posiblemente cuando uno hace terreno comparte con mujeres con compañeras muchas veces no puede entenderse intelectualmente porque estamos en lugares diferentes pero si podemos reflexionar sobre los cuerpos ahí hay un gran encuentro entre sujetos humanos y a mí me parece que esa es una instancia absolutamente rica no solamente emocionalmente sino también intelectualmente yo pensaba que pasaba con las etnografías y el campo y el COVID-19 de qué campo me vamos a hablar ahora yo pensaba una no porque ahora hacemos las entrevistas por internet y yo digo paremos un poco porque parece que esto puede puede de alguna manera reemplazar la relación corporal o de los cuerpos de las cuerpas en un territorio realmente estamos en un momento complicado pero me parece que los cuerpos las cuerpas todo tipo de cuerpos en los territorios y una reflexión desde los cuerpos que pueda después dialogar con la teoría con todas las teorías pero que puedan manifestar emociones dolores agujeros interiores disidencias me parece que es muy conmovedor y poder llegar a poder escribir sobre eso me parece que también es otro ejercicio porque estamos tan educados digamos en el formato de los de ciencia y técnica de las tesis de los doctorados de cómo debe ser escrito que también es un ejercicio de escritura y de comunicación que me parece que es una experiencia que los estudios culturales pueden pueden muy bien dar cuenta yo hice una tesis doctoral de 600 páginas tercera persona mis tesistas escriben en primera persona y a mí me parece genial pero cuando lo leo me da Patricia te silenciaste te silenciaste otra vez ahí va mis alumnos escriben en primera persona y yo estoy educada en otra en otra forma de escritura y a mí me parece genial que escriban en primera persona pero cuando lo leo digo pucha digo podría usar el impersonal pero es un problema de formación y creo que estudios culturales puede permitir que vos puedas escribir en una auto en una auto etnografía me parece muy potente bueno nada más nada más adelante Verónica listo bueno tocaste muchísimas cosas ahí que eran importantes para mí en escribir ese texto yo venía súper rayadísima de la tesis de pregrado que yo tenía que decir que Foucault dijo que no sé qué como que me rayaba muchísimo tener que a juro citar a alguien pero yo no estoy investigando yo no estoy entonces definitivamente los estudios culturales como que siempre se lo agradecí mucho a Eduardo también como ese permitirme encontrar mi propia voz y los términos para narrarme también entonces yo ahí hablo un poco en spanglish porque también yo hablo así de verdad entonces poder intervenir el texto de esa manera fue súper potente y hacer auto etnografía es difícil porque si Patricia ahora te preguntas por el campo cuando haces etnografía la pregunta de auto etnografía es cuándo deja de ser el campo porque hay un momento que uno también se fastidia se tiene como que alejar de uno mismo o alejar de esa faceta de uno mismo un tiempo porque te pega yo tengo un diario que fue el que me acompañó durante todo ese tiempo todavía me acompaña todavía el proceso sigue han pasado cuatro años y yo todavía estoy en juicios pero definitivamente es una cuestión yo mucho escribía lo que sentía pero también es un de saber estar ahí y estar presente y escuchar y sentir pero también saberlo plasmar entonces yo a veces estaba en juicio y los jueces estaban hablando y yo lo que estaba era pendiente escribiendo porque yo decía yo Dios mío no puedo creer todas las las maldiciones que están diciendo o sea hay veces que no puede ser como que es muy loco porque uno está ahí con uno mismo pero también te toca como salirte un poquito de ti mismo porque no siempre puedes estar en ese registro y te toca volver a entrar y a veces es que simplemente tienes que tomar distancia porque te duele también o sea es un proceso súper intenso entonces sí o sea es sabroso es tricky es como complicado o sea hay veces que tienes que estar ahí escuchar hay veces que tienes que estar ahí escribir hay veces que estar ahí y tomas fotos porque no puedes hacer otra cosa y hay veces que estás ahí y dices bueno la mierda todo hoy no puedo hacerlo hoy no nada claro hoy no nada y hay veces que o sea de repente como que me toca otro día de juicio y yo a la mierda el día de juicio pasado no escribí nada pero ese día no quería entonces bueno el otro ok vamos a escribir todo lo que siento en este momento y tal y después lo o sea lo que lo hacía fácil para mí era que como evidentemente la experiencia personal era tan diferente de lo que decía la ley para mí el contraste se me hacía fácil entonces yo te estoy echando el cuento de lo que yo estoy viviendo y de todas estas maldiciones y aquí lo que dice la ley es esto entonces se hace muy fácil se hacía muy fácil para mí criticarlo por así decirlo pero sí el proceso con uno mismo y en la escritura es particular pero que los estudios culturales me hayan permitido encontrar mi propia voz en la escritura me pareció fundamental porque además o sea ¿sabes? no uno de los problemas con la violación es que te quitan el habla y te narran en los términos horribles en los que te quieren nombrar y es como ¿quién quiere hablar de violación? ¿quién quiere enunciarse violada? nadie pero yo decía que para mí era demasiado importante escribirlo de una forma que fuera por lo menos sabroso de leer porque obviamente uno tampoco habla de estas vainas porque bueno las pizas violadas por allá afuera no es un disco de chanel lo que yo quería hacer sino vamos a contar las cosas desde aquí desde el dolor pues pero no solo desde el dolor sino también desde el chiste desde la rabia desde la comparación desde todo eso por ahí Pablo Sí aprendiendo de poder hablar ¿no? este aprendiendo desde Verónica y me parece súper importante también los diferentes problemas ¿no? de esos problemas que tenemos de poder hablar ¿no? en el sentido de que también la presentación de Juan Daniel como que hace un movimiento similar en su crítica pero también entiendo que hablar para Juan Daniel en buena medida implicó deshablar esos lenguajes de la paz aprendidos desde las ONGs desde las academias del norte etcétera ¿no? donde uno puede revisar los diversos departamentos de sociología por ejemplo y encontrar muy rápidamente la cantidad de cursos en estudios de la paz que son cursos desde una visión desde el norte ¿no? creo que ahí abriría la conversación y Sergio Sergio también está por hablar Sergio yo más que hablar es hacer un comentario que me vino automáticamente escuchándolo a Juan y a Verónica es más bien un comentario es una muy brevísima historia pero muy fuerte también estando estando en Bogotá el año pasado yo volvía de la casa de un amigo en Soacha Soacha es una localidad que queda en las afueras de Bogotá y hasta donde yo vivía tenía aproximadamente una hora o hora y media de Transmilenio que son los buses que unen a toda Bogotá y viniendo de Soacha en la primera estación le pregunto a una señora si es que me podía decir cómo hacer para hacer las conexiones y llegar hasta donde yo quería bueno nos pusimos a conversar con esta mujer era un día no sé miércoles jueves a las 5 de la tarde eso es nervidero de gente y ella me dice venga yo lo acompaño y íbamos haciendo conexiones y comenzamos a hablar esta señora era madre de un falso positivo un hijo con falso positivo uniendo las dos cuestiones me vino a la cabeza esto y me contaba que bueno ella estaba buscando el cuerpo de su hijo que era madre falso positivo descreía de todo esto que dice Juan de los movimientos y de las luchas legales y todo lo demás y acá viene la otra cuestión con Verónica ella me decía hablando muy en confianza que había llegado hasta entregar su cuerpo a un oficial de un CAI de policía para que le dé información de dónde estaban los cuerpos de ella de su hijo y de otros chicos de ahí de Soacha que habían sido desaparecidos o sea me vino o sea la conversación fue intensa y fue fuerte después le pedí el número de teléfono quedamos contactados con esta señora si encuentro el chip por ahí de Colombia y lo localizo nuevamente le paso fue una cosa muy fuerte porque une estas dos cuestiones y ella no tenía nada que ver ni con los movimientos femeninos o feministas que luchan por la legalidad y todas estas cosas y es una cuestión de auto percepción y además se sentía ultrajada porque tuvo que hacer muchas cosas que su cuerpo no le pedía pero lo único que necesitaba era recuperar su hijo bueno es un comentario que me vino me vino a la cabeza Gracias Sergio ¿podrías explicar qué es un falso positivo? preguntan desde el chat Fernando y ahí podemos conectar a ver los colombianos los colombianos que lo expliquen mejor ahí está que Juan por ahí básicamente son los hijos denunciados a ver si Juan o sea en el proceso de paz a ver Juan ¿puedes explicarlo? o Verónica en el proceso de paz aquí Verónica está explicando en el chat también rápidamente los falsos positivos es que en el gobierno sobre todo de Uribe que fueron dos gobiernos una de su táctica que fue la seguridad democrática hizo que digamos motivó al ejército por ejemplo a que si tenía más resultados iban a tener algún tipo de compensación o tenían que dar resultados a toda medida y el ejército se le ocurrió comenzar a matar campesinos y ponerles el camuflado de guerrilleros y hacerlo pasar como guerrilleros entonces claro comenzaron a llamarle falsos positivos pero pues fueron precisamente muertes extrajudiciales y simplemente comenzaron a hacerlos pasar como guerrilleros dados digamos de baja ese lenguaje también tan conveniente para la guerra en medio del conflicto pero sinceramente en muchos casos eran jóvenes campesinos o inclusive la ciudad donde ellos iban se los llevaban de barrios populares o de zonas digamos del campo los los raptaban prácticamente se los llevaban a otro lado los mataban y luego resultaba un muchacho que era hijo de una mujer de Soacha que Soacha es como cerca de Bogotá resultaba en el Tolima que es muy lejos de una sola leaña y siendo guerrillero y estamos hablando de miles de casos no de 200 o de 50 sino de miles comprobados eso en cualquier parte del mundo hubiera implicado una o sea una condena a no solamente al presidente que era el comandante de fuerzas además porque fue el que diseñó la política y el que además la legitima es famosa su expresión de que esos muchachos no estaban recogiendo café o sea además se burla de todos nosotros todo el tiempo con eso es impresionante Pablo Tazo creo que ahí podés conectar quizás con algo de México y tu trabajo en México o es mi idea Pablo pero adelante en tu ¿sí? Sí yo quería decir algo casi como que me surge como de vinculación de lo que dijeron dijeron Verónica y Juan Daniel que nosotros estamos un poco trabajando o teniendo muy presente como gran problema de nuestro siglo el asunto de la muerte del sujeto y creo que ambos por diferentes vías están invitándonos a pensar cómo resolver la muerte del sujeto y que a su vez los estudios culturales o por lo menos la experiencia que están teniendo allá en Colombia les está permitiendo les ha permitido algo que a mí me resuena o me surge pensarlo como una de las grandes demandas necesidades de América Latina que es el de la ampliación de nuestra subjetividad como instrumento de investigación ¿no? entonces en este ampliar la subjetividad para enunciar ¿sí? además de permitirnos construir un proyecto de vida pero para enunciar y hacer investigación me parece extraordinario creo que ahí hay un punto como extraordinariamente relevante ¿no? yo no sé cómo lo han ido viviendo cómo lo han ido construyendo allá en la maestría pero me parece algo que debemos ponerlo en el centro como aprendizaje ¿no? porque esto que decía Patricia la cuestión de las personas ¿no? de las personas que hablan en la investigación tradicional el uso del mayestático si se quiere si uno lo cruza con este proceso que es la destrucción de la subjetividad ¿sí? se transforma en algo que obtura y que aquí hay un ejemplo de cómo desobturar me gusta mucho eso genial escucharte Pablo creo que podríamos ¿les parece pasar a la compañera de Betania o a menos que alguien tenga algún comentario de lo que vamos construyendo creo que hay diversos ejes posibles ¿no? y que a su vez se cruzan en esta relación entre sujeto en enunciación ¿no? y cómo podemos hablar al punto que a veces es difícil hasta saber cuál es el dolor cuando esos aparatos sistemáticos ¿no? del Estado y del saber no silencian ¿seguimos con Betania? ¿sí? vamos bueno muchas gracias por darme la palabra ¿cómo están? saludos a todas las compañeras y compañeros que andan por ahí escuchando participando mi nombre es Betania y bueno como percibirán en mi acento soy argentina soy de Mendoza así que es como muy grato para mí estar en este en este encuentro donde no hablando en serio siento que por ahí quizás voy a poder decir algunas cosas o de mi experiencia que van a resonar con un poco más de profundidad porque van a ser entendidas en una dimensión contextual que por ahí no la tengo tan fácil con los compañeros y las compañeras colombianas bueno primero en mi condición de estudiante más joven de la maestría no de edad sino de cursado de la maestría javeliana voy a decirles así como con tiempo como eso de tan lejos llegaba por tuito la verdad es que no conocía la maestría no tenía ni idea de su existencia y tampoco tenía mucha idea de los estudios culturales de por sí sin embargo creo que hubo como un un complotar del universo muy interesante porque era lo de algún modo era lo que yo necesitaba encontrar creo que es una formación que me gusta muchísimo por eso porque siento que fue justo la pieza que cuadró en mi vida para dar sentido a muchas cosas pero bueno mi introducción así mi arribaje a este lugar fue así muy fortuito me mandé no sabía muy bien de qué iba y me metí y bueno y ahí fue como conectar con Eduardo y nada estuvo buenísimo yo estudié en la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza una licenciatura en música popular un título que todavía no entiendo muy bien de qué la va digamos cuál sería su salida o su encuadre disciplinar supongo que es una carrera que pretende formar músicos de profesión lo cual es bastante irrisorio porque en realidad tampoco es que tenemos en la Argentina una plataforma cultural y de gestión cultural y de circuitos comerciales del arte digamos como para generar fuentes de trabajo estables a todos los pibes que van con mucha alegría a estudiarla pero bueno ahí está y bueno la digamos lo que yo siento que la maestría me permitió ordenar en mi vida es una contradicción que yo arrastré desde el minuto uno que ingresé a esta carrera que les cuento yo tengo digamos como una historia muy particular porque tengo una familia de artistas de clase media baja pero artistas al fin muy delirantes muy hippies digamos a mí me tuvieron en el campo en una finca tenían un dúo de música latinoana que tras la dictadura empezaron a girar y bueno entonces tengo un hermano director de cine que está presentando una película en San Sebastián es muy delirante mi vida entonces yo llegué muy contenta a esa carrera porque dije listo música popular latinoamericana esto es lo mío pero resulta que me encontré con un gran limitante que es que la carrera arranca por cuyo y en cuyo hay unas premisas identitarias y folclóricas que no me representan y no solo eso sino para las cuales era malísima intérprete o sea resulta que todos me votaban digamos porque no no servía o no entendía como había que por ejemplo interpretar una tonada claro la tonada entonces para mí pasó a ser digamos como algo que debía ser muy natural y muy ameno pasó a ser tortuoso y tuve que como esforzarme para descifrar cómo era que entonces si es que lo hacía mal yo tenía que cantar una cueca cuyana o una tonada y eso me llevó en el paso del tiempo a entender porque lo primero que uno hace es digamos responsabilizarse la culpa es mía la que está mal soy yo pero con el paso del tiempo empecé a decir pará si yo vengo a una familia de artistas donde siempre flujó la música y el arte donde me crié y nací en Mendoza no se supone que esto debería ser digamos natural y fluido en mí entonces algo está mal acá algo nos cierra y en el medio estaban las artistas digamos las cantoras súper espectaculares que lo hacían todo bien y está genial pero bueno algo nos cierra entonces desde el vamos yo siento que que ese espacio a mí me permitió desarrollar un pensamiento crítico desde el minuto uno y después que los estilos musicales no están desvinculados de sus contextos y sus procesos sociales ¿no? y eso también es muy importante hasta dónde las formaciones artísticas proveen herramientas para contextualizar críticamente los fenómenos y las producciones artísticas tanto las que uno va desarrollando como a las que uno remite ¿no? porque parece que hay como connotaciones obvias evidentes ¿no? como el folklore es la música popular y entonces es la voz del pueblo ¿no? el folk pero hay otras que subyacen por ejemplo las apropiaciones los procesos de inoculación de las élites de ciertos paradigmas o los procesos de segregación invisibilización de otros entonces bueno un poco esa fue mi trayectoria y toparme con los estudios culturales para mí fue genial en este sentido ¿no? en decir bueno desde acá sentir que puedo seguir trabajando el arte y la cultura en esta clave de poder y de mirar cómo se relaciona con otros aspectos y bueno quiero decir como algunas cositas respecto a esto por ejemplo cuando yo empecé a escribir mi tesis que me la tomé con mucha me la tomé como la apertura digamos a un camino para yo acercar el arte y la cultura a las ciencias sociales y no como un cierre ¿no? no sé si se entiende digo no di mi tesis como bueno con esto cierro mi carrera sino con esto abro a ver a qué me puedo volcar y entonces ¿yo qué hice? comparé dos cancioneros folclóricos de Cuyo que uno fue escrito por Juan Draghi Lucero quizá lo conocen un escritor argentino mendocino que es más conocido por la literatura pero sin embargo él rastrea en 1938 publica un cancionero muy grande muy valioso de música y poesía decimonónica y otro cancionero que lo escribió Alberto Rodríguez que es un músico que se reconoce actualmente como uno de los pilares digamos de la tradición folclórica mendocina sin embargo se entienden en dos miradas muy polarizadas Alberto Rodríguez desde un lugar casi positivista digamos funcional al eurocentrismo y avalar las transformaciones que en la década del 30 se estaban librando en el imaginario nacional y específicamente de Cuyo muy distinto a Draghi Lucero quien para mí hacía estudios culturales o sea para mí debería ser incorporado en esta lista yo les recomiendo si no lo han leído su cancionero popular Cuyano específicamente los primeros capítulos donde él hace un análisis de la cultura y del imaginario latinoamericano es muy interesante muy interesante y bueno entonces ¿qué pasa? que yo empiezo a pensar varias cosas por un lado ¿cómo se conecta este proceso de la década del 30 y estas enunciaciones de lo que eran nuestros folclores puestas en una mirada de rescate de lo decimonónico porque estaban en medio de un proceso de modernización del país que en teoría invisibilizaba ciertas cuestiones tradicionales pero que a la vez en esa intención de rescate también había un proceso diría Raymond Williams de tradición selectiva ¿no? donde ciertas cosas iban quedando afuera y había otras que iban a ser exaltadas ¿cómo se conecta ese pasado con este presente? porque justamente en ese momento que ellos publican estas dos obras por ejemplo se empieza a desarrollar la fiesta nacional de la vendimia que imagino que la conocerá la mayoría en 1936 específicamente se celebra la primera en 1938 se incorpora toda esta esta pata que tiene como más eclesiástica ¿no? con el obispo y toda una cuestión ahí y básicamente se cristaliza la identidad de mi provincia divino y bueno ¿y cómo se conecta? y se conecta de muchos modos digamos por un lado yo considero que la vendimia actualmente acá me lo noté como para no dar tantas vueltas lo primero que hace es poner un palo en la rueda muy grande a los procesos de emancipación de derechos humanos y específicamente de luchas feministas a través de la cosificación de las mujeres en la fiesta nacional de la vendimia con las famosas reinas pero después es otras cosas también porque es un espacio que permite inocular ciertos elementos al imaginario cultural de la región que también siguen siendo selectivos aún hoy por ejemplo hoy en día se torna un respaldo silencioso del Estado a un holding de empresas privadas ¿no? digo ningún otro sector empresarial o económico de Mendoza recibe el aventón que recibe el sector vitivinícola año a año con presupuesto del Estado y a la vez es una perpetuación de una segregación de clases donde los pobres son romantizados año a año a través de esta cosecha de la vid pero eso asegura una segregación y un ordenamiento de castas que perdura detrás de eso también hay algo mucho más lamentable que es que reposiciona permanentemente esta idea de la ascendencia europea como la predominante y casi la única porque estamos que en 1810 Mendoza tenía un 30% de población afro y hoy por hoy está 100% invisibilizada digamos no se contabiliza ni siquiera en las encuestas en los índices de población hay ahí también un proceso muy grande de invisibilizar y después también esta estigmatización del huarpe ¿no? como un sujeto que a veces se romantiza a veces se invisibiliza y siempre se lo incapacita en sus posibilidades de enunciación digamos es como un ser sin voz que está refugiado en algún lugar digamos simbólico y físico también ¿no? hay como un espacio en la provincia donde bueno ahí están los indios digamos y después bueno lo más terrible que me parece es esta idea de cómo se asegura una persistencia del androcentrismo digamos dentro de los códigos culturales cotidianos y por qué me fui a todo esto que parece aparentemente que rompe con lo que se venía hablando y que nos lleva a otro lugar primero bueno porque les quería compartir un poco desde donde yo vengo pensando pensando punto y hacia donde pretendo seguir trabajando pero también porque me porque esto me lleva a pensar algo que también estoy liberando al seno de la maestría actualmente a partir de los trabajos prácticos y actividades que estoy desarrollando como estudiante que es que considero que hay como un pacto en las ciencias sociales incluso en algunos sectores de la sociedad misma donde se ha naturalizado o se ha aceptado digamos entender a las diferencias de clase y étnicos raciales como aspectos transversales como que muy difícilmente alguien se pararía a pronunciarse en contra de estas verdades están como aceptadas tácitamente sin embargo uno pasa esto con las cuestiones de género con las diferencias de género donde ya entramos en terrenos que parece que tienen que estar en un orden de un temario específico abocado a eso ni que decir de que tienen que ser elementos que solamente sean dialogados entre personas que tuvieron alguna situación como el caso de Verónica o como el caso de lo que narra el compañero madres que han sido atravesadas por esta situación en primera persona o mujeres o disidencias o sea como que parece que fuera algo que no alcanza a transversalizarse siempre está ahí como en un en un punto ciego digo yo como que hay algo que no termina de estrabarse y esto sucede tanto en las ciencias sociales como en todos los órdenes como yo lo veo cotidianos en la cultura en los modos de relacionamiento etcétera y entonces bueno esto me lleva a pensar también un poco ligando con algunos temas que han venido saliendo en la charla por ejemplo esto de la muerte de sujetos como un aspecto recurrente ahí que tenemos que pensar qué mecanismos sustentan estas situaciones que se vienen replicando porque nosotros salvando la distancia con Colombia que está como yo creo en una esfera mucho más atroz de relación con la muerte y con la violencia hemos tenido hace poco un Facundo Castro hemos tenido hace pocos años un Santiago Maldonado digamos tampoco estamos exentos vuelvo a repetir salvando las diferencias de estas situaciones ¿no? y entonces ahí decía Pablo hablaba de esta ampliación de las subjetividades por ahí de las subjetividades del investigador para poder enunciarse desde nuevos espacios pero yo también me quiero remitir a la ampliación de la subjetividad como colectivo es decir lógicamente uno pretende a la hora de hacer estudios culturales abrir la puerta y salir en busca de lo que sea más visceral y más complejo y más grande para investigar y lo que revista más desigualdad porque entonces ahí yo voy a dar una lucha mayor pero a veces sin embargo no hay que ir tan lejos para poder evidenciar estas cosas y una de las cuestiones que me lleva a plantear todo esto es en qué medida también nuestra cotidianidad reproduce y alimenta estructuras que son funcionales y legitimadoras de estas desigualdades a un nivel tan cotidiano que no solo no las percibimos sino que somos parte y contribuimos a incrementarlas y son altamente nocivas entonces bueno un poco yo les cuento así porque estoy en medio de mi trayecto de formación del máster mi intención va a ser esa trabajar un poco esto de la vendimia y les cuento ya para terminar que es muy interesante lo que pasa y voy a traer tres ejemplos rapiditos primero en estos últimos años por ejemplo una cosa que ha pasado en la vendimia muy interesante fue que el año pasado tuvimos una virreina trans entonces fue como muy interesante bueno entonces la vendimia y esta idea de la elección de la reina por más que cosifique a la mujer permite abrir otros espacios o hubo mujeres que se plantaron en decir quiero ser reina de la vendimia o postulante y ser madre por ejemplo que era algo que no se podía imagínense o los talles plus size o sea el activismo gorda entonces ya se empiezan a imbricar otras luchas y otras visibilidades que quizá desde una discriminación positiva este espacio esta tarima puede llegar a contribuir a un proceso de cambio y se vuelve interesante pero a la vez no deja de haber una cosificación de la mujer que tenemos que discutir y por último por ejemplo el año pasado pasó que las chicas de la correnave que es la no me va a salir ahora justo es como la mesa de reinas la organización de las reinas ex reinas digamos de la provincia la comisión nacional de reinas fue básicamente la agrupación que se le plantó a Suárez a nuestro querido gobernador cuando intentó modificar una ley no sé si saben de lo que estoy hablando apenas asume este gobernador pretende modificar una ley para que las mineras tuvieran más libertades en el extractivismo de ciertos metales para quien no sabe mi provincia es muy seca muy seca es un secano total entonces esto me iba a implicar una inminente contaminación del agua haya habido otras situaciones y antecedentes cercanos bueno se opuso toda la ciudad o sea fueron movilizaciones multitudinarias y sin embargo fueron las reinas que erigieron en sujeto político y se le plantaron al gobernador y le dijeron si vos firmás esta modificación no hay fiesta de la vendimia entonces bueno lo que quiero dejar como reflexión un poco contado mi trayecto digamos como llegué a este lugar para pensar estas cosas como los estudios culturales posibilitaron en mí capitalizar aspectos aislados de mi vida y potenciarlos y sigue estando presente esta idea de lo autoetnográfico y como desde cualquier lugar se puede estar conectado con otros espacios como esto de alguna u otra forma conecta con lo de Verónica conecta con los demás compañeros y como tenemos que apostar también a trabajar con lo que tenemos a mano eso me parece súper importante como no dejar de indagar en lo que en lo que nos atraviesa desde cerca y no pensar quizás que tenemos que ir a buscar algo que es mayor que es más grande tengo que ir a una comunidad a trabajar con el indígena porque no y para finalizar que que la idea de los sin garantías digamos también hay que pensar que no estamos acá buscando una verdad sino que estamos visibilizando los entramados y las y las tensiones y las contradicciones incluso eso también es muy importante como yo lo veo porque amplía el campo y hace que todo tenga sentido muchas veces las disciplinas buscan no solo delimitar y ordenar sino también entender o respaldar una verdad con un estudio dado bueno nosotros buscamos lo contrario nosotros buscamos poner en tensión esas verdades y realmente no ofrecer una una tesis sino más bien una pregunta disparadora para nuevas búsquedas y para nuevas formas de pensarnos en nuestro hacer cotidiano eso gracias gracias a vos Betania a mí realmente me parece fascinante escuchar cómo la maestría de estudios culturales funciona como un lugar de denunciación en este complot transnacional del cual habla Betania que conecta Cuyo Bogotá Santiago del Estero quizás y otros lugares y salirnos de la estructura hegemónica doy lugar a comentarios preguntas a ver Paulo en mi caso un aporte justo Betania nos deja o me permite hacer un aporte respecto de cuando miramos las producciones de nuestros estudiantes aquí en la especialización y me parece que está bueno esto de poner en crisis permanente esto de la cultura hegemónica muchas veces producen trabajos intentando hacer crisis identitaria respecto de lo que es lo santiagueño el folclore y es una necesidad epistemológica entiendo yo que permanente digo lo decía Juan Daniel es una crisis pero vamos a tomarla como crisis permanente una crisis de búsqueda y de expandir esos horizontes de forma de seguir buscando problematizar aunque a veces justamente porque somos los sujetos y las sujetas los que estamos construyendo esa parte de esa narrativa también preguntarnos cuánto de legitimación o no respecto de esas estructuras dominantes y ahí el aporte de los estudios culturales es fundamental al menos para generar pequeñas grietitas no en el sentido que hoy en Argentina se entiende la grieta pero grietas que nos permitan seguir construyendo esos saberes con una intencionalidad política perdón Pablo 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 Castaño acá Diego Leighton ¿dónde estás? ¿dónde estás Diego? a ver si aparece Diego está hablando de un ejemplo acá en los Valles Calchaquíes sobre el Museo del Vino de Cafayate ¿partió ya Diego? no lo escucho bueno Diego en el chat nos deja una reflexión y comentario en la línea que va trabajando Betania Betania sí sí y creo que es fundamental quizás Eduardo estaría bueno escucharte de nuevo en que en esa grieta que se produce tomando las palabras de Pablo necesitamos cierto piquete y entiendo que el piquete es un lugar concreto una situación concreta específica como la fiesta nacional de la vendimia que toma Betania y como el museo por ejemplo del vino de Cafayate que comentan en el chat Diego creo que eso es muy importante tomar un acontecimiento fenómeno práctica evento concreto y situarlo en el contexto ¿no? Pablo sí es en este sentido los estudios culturales tienen que ver con uno los estudios culturales no se hacen sobre un objeto o un fenómeno o una cosa que no tengan que ver con uno los estudios culturales lo implican a uno si no lo implican a uno eso no es estudios culturales por lo tanto los estudios culturales están dando cuenta de la historia personal pero también de las molestias personales pero también de cómo uno mismo ha transitado por ciertas experiencias donde las relaciones de dominación de violencia de agresión pero también las florescencias de resistencia o de silencia se han ido consolidando entonces yo no me imagino unos estudios culturales que se piensen un objeto los estudios culturales no piensan objetos ni siquiera concretos piensan situaciones que lo implican a uno que lo constituyen a uno que de alguna manera lo conectan a uno ahora los estudios culturales no se quedan en uno ese es el punto lo implican a uno lo suponen a uno pero no se quedan en uno tampoco los estudios culturales son un espacio para quejarse para una queja simplona o un relato digamos aplanado de lo que es el poder la resistencia las disputas del mundo no es un discurso moralizante el de los estudios culturales cuando Verónica empieza diciendo a mí me violaron yo soy una mujer violada lo que hace es desgarrar el mundo y lo hace desgarra desgarra el mundo en términos de de sujetos morales ella no se coloca en un sujeto moral superior ni en un asunto de una queja de pobrecita yo sino pensando que el asunto no tiene que ver solo conmigo y que eso implica incluso desgarrar cómo hemos pensado y cómo hemos imaginado la cosa entonces a mí me parece que los estudios culturales son un estilo un talante una forma de estar en el universo académico o intelectual con una clara vinculación o una clara orientación política pero tienen una un propósito muy particular lo decía Verónica con eso de contar mejores historias si nosotros no nos ponemos seriamente a entender qué nos pasa si nosotros no nos ponemos rigurosamente a entender qué sucede en lo que nos en lo que queremos entender entonces no vamos a contar una mejor historia y queremos contar una mejor historia porque esa es una forma de hacer sangrar el mundo porque esa es una forma de nosotros posicionarnos de otras maneras en el mundo de patear hormigueros en el mundo de diferentes de diferentes formas entonces eso me parece que es fundamental en estudios culturales estudios culturales si ustedes vienen a estudios culturales para decirme que las mujeres del movimiento argentino son una maravilla y que les y los son una posición impresionante pues no vengan eso ya lo sabemos eso es sentido común eso es sentido común eso es sentido común y si me lo quieren moralizar si me quieren plantear una moralización de la cosa de que unos son malos y otros son buenos y todos los buenos son buenos o son buenas en sí mismas todas que son buenas entonces eso ustedes no tienen que venir a estudios culturales para contar esas historias o los indios o los feos o los gordos o los pobres no aquí el asunto no es de otros el asunto es de nosotros es que a uno lo implica y lo molestan cosas en nosotros y no para y no para hacer comité de aplausos y no para hacer discursos moralizantes planos porque no se necesita pensar para eso uno no necesita pensar o sea la calle es fundamental pero la calle no se habla por sí sola hay que escuchar la calle pero hay que escucharla también desde tomar distancias desde interrupciones desde problematizaciones con la misma entonces los estudios culturales son un estilo de trabajo intelectual y político que se toman en serio lo político porque lo político puede hacerse de múltiples maneras y se puede articular de múltiples formas ¿cierto? ahora una cosa que decíamos ahorita que me parece muy valiosa es cómo escribimos en estudios culturales ¿sí? y yo yo siento que no hay una sola forma de escribir en estudios culturales la tesis que ustedes ven de Verónica es su voz es su propia voz es su propia manera de contar la cosa pero hay muchas otras tesis o muchos otros trabajos o muchas otras cosas que se pueden escribir en tercera persona o sea y de hecho se escriben en tercera persona o sea yo no puedo yo no puedo imponer una manera de hablar de contar de estar una voz en estudios culturales y hay hay gente que lo hace muy bien en tercera persona ahora lo que yo sí creo lo que yo sí creo es que uno no puede ser un lector de un trabajo en estudios culturales y salir impune a uno le tiene que doler el mundo cuando uno lee o se acerca a un trabajo de estudios culturales o sea yo no puedo leer la tesis de Verónica sin que me duela el mundo yo no puedo pasar por la tesis de Verónica sin que me desacomode las víceras y hay otras tesis escritas en tercera persona que producen exactamente lo mismo entonces estudios culturales no tienen que ver solo con con los autores o con los nosotros sino también para quienes se escribe o sea porque hay un para quienes se escribe ¿cierto? y se escribe no lo dijo Betania desde el comienzo también el asunto de la escritura tiene que ver con con una imaginación de interlocuciones y de discusiones con otros ahora lo que lo que puso Juan Manuel al comienzo lo del podcast la escritura está bien pero en este momento la escritura es insuficiente o sea podemos escribir claro que tenemos que escribir pero hoy con todo lo que ha pasado en los últimos 30 años con la digitalización de nuestra existencia pues ahí hay otras formas de contar y si nosotros no nos damos cuenta que estudios culturales tienen que engancharse con esas otras formas de contar con no sé los podcasts las infografías los videos todo esto que está entonces estamos perdiendo la posibilidad de conectarnos con otra gente de otra manera entonces sí hay que escribir pero no solamente escribir tenemos que explorar más ese otro tipo de cosas ahora sólo un elemento para que sigamos conversando por supuesto que hay un locus de enunciación por supuesto que se habla desde un lugar pero ese lugar no es no es un lugar de un individuo sino que es un lugar de un de un nosotros encarnado de unas cristalizaciones de múltiples haces de relación o sea no no Verónica no es Verónica o Juan Daniel no es Juan Daniel o Betania no es Betania son haces de relación historias cristalizadas que hacen que ese lugar entonces pensar estudios culturales también de esa manera que el lugar de enunciación no es simplemente una lectura de individualidades sino de unos de unas encarnaciones unas unos cuerpos como decía Patricia que están constituidos por múltiples relaciones que los que los definen como tales entonces eso también también me parece importante y una cosita que no dijo Betania que yo quiero decir y tampoco dijo Juan Daniel es que uno no puede tener una maestría de estudios culturales donde la maestría no sea hacer estudios culturales o sea yo no puedo enseñar estudios culturales de la misma manera yo no le puedo decir a un estudiante que estudios culturales implica una posición donde su voz sea importante si yo enseño estudios culturales como si yo estuviera enseñando otra cosa que no implica mi voz yo no puedo decirle a estudios a un estudiante de estudios culturales que la irreverencia epistémica es importante si yo no soy irreverente con lo que estamos discutiendo o sea uno tiene que o sea la maestría en estudios culturales o un programa de estudios culturales no se enseña de la misma manera sino que se hace en sí mismo como estudios culturales yo pienso que es una forma de hacer estudios culturales de invitar por ejemplo a Betania que tenía una serie de articulaciones de problemas a que piense y potencie eso en clave de estudios culturales entonces yo pienso que no se puede enseñar estudios culturales sin hacer estudios culturales coincido totalmente en lo que planteabas Eduardo creo que es muy diferente simplemente enseñar y hacer inclusive uno puede tomar el mejor curso de estudios culturales en términos de su enseñanza y no terminar haciendo estudios culturales porque el hacer implica como decís otros diálogos otro lugar del cuerpo y otras historias ver con relaciones de poder instauradas en este tipo de instituciones o sea ponerse en cuestión a uno mismo permitir que otros te interrumpan te te confronten quizás ahí estaría bueno volver a Verónica Juan Daniel Betania respecto de lo que significa una pedagogía de estudios culturales eso iba a decir eso iba a decir Pablo hay una pedagogía de estudios culturales interesante no lo había pensado yo en esos términos si había pensado en mi propia práctica pedagógica de 30 años como en estos contextos habría que enseñar no sé si es la palabra pero pensar colectivamente en un aula eso sí lo había llegado a pensar pero que no es que es haciendo preguntas intentando pensar no es haciendo citas nada más entonces habría una pedagogía de estudios culturales una práctica que tiene que ver con la práctica política de cada uno también ¿no? porque los programas son el mundo o sea el mundo no está fuera de las universidades o de los programas nosotros somos el mundo y si nos tomamos en serio que somos el mundo somos el mundo con nuestras contradicciones y con nuestras apuestas y en ese sentido uno no puede imaginarse un programa de estudios culturales que no implique una pedagogía o una práctica de estudios culturales ese es el argumento y eso es muy es muy difícil porque a uno uno tiene la tendencia a operar en lecturas más autoritarias de enseñar cosas de lecturas más autoritarias de querer ofrecer una serie de respuestas y estudios culturales como pensamientos sin garantías busca precisamente introducir sospechas radicales es una epistemología de la sospecha en todo lo que nos constituye abro hacia Verónica hacia Juan Daniel hacia Betania o hacia los que están escuchando o ya hacia todos para ir cerrando para ir cerrando quizás una sola cosita quizás estaría bueno ahí conectar con la cuestión del trabajo del trabajo académico de nuestra posición en el mundo del trabajo académico en contactos distintos el de Colombia y el contacto argentino pero quizás ahí me parece que hay un punto interesante de conversación también ¿Y cómo lo ves Pablo? ¿En qué sentido lo estás viendo lo del trabajo? Contame Bueno, a mí quizás me interpelan en dos sentidos rápidamente Uno es desconfiar de la idea de lo público en Argentina Yo volví a Argentina a La Matanza una universidad la Universidad Nacional de La Matanza situada en el contexto de la periferia de Buenos Aires de estudiar en Estados Unidos estudios culturales y realmente creo que aprendí a tratar de hacer estudios culturales desde La Matanza y ahí fui aprendiendo a cómo tratar de construir los sentidos de los públicos prevalecientes para decirlo de alguna forma los giros paternalistas los giros que hablan de una cultura popular pero que terminan siempre interpelando a lo que es o no es cultura popular como explica por ejemplo Betania en relación a la fiesta de la vendimia creo que hay muchas fiestas de las vendimias por decirlo de alguna manera a través del sistema universitario y que una tarea de estudios culturales de Argentina es reconstruir lo público retomar esa reforma universitaria en algún momento de hace 100 años y ver dónde estamos hoy estamos en lugares distintos quizás respecto de Colombia de diversos modos pero eso no significa que no tengamos problemas importantes y en relación a esto la cuestión de la llamada de la precarización académica yo creo que ahí ese punto de discusión es clave yo creo que no nos tenemos que victimizar tomando la crítica que planteaba Verónica no tenemos que victimizarnos como los profesores y profesoras precarios porque todo el mundo está precarizado en este contexto de capitalismo tardío multinacional y el tercer punto en relación a esto me parece que tiene que ver con pensar esos entramados complejos en los estados latinoamericanos de los que por ejemplo habla Quijano donde tenemos discursos a veces muy liberales pero unas cosas dicen las leyes y otras cosas pasan en las prácticas en todos estos entramados o clientelares o donde funciona el veto sobre la palabra creo que ahí hay mucho para relaborar en estudios culturales claro Pablo lo que dice reacciono y abrimos porque creo que hay mucho contenido para conversar lo público miren Colombia y Argentina son dos extremos con respecto a lo público ustedes no se imaginan un país donde lo público no tenga ningún sentido o sea en Colombia ningún colombiano tiene una conceptualización de lo que puede significar lo público en Colombia lo público si tiene algún lugar es de es lo estatal y lo estatal como algo nefasto como algo que hay que acabar o sea la posibilidad de la calle la posibilidad de lo público la posibilidad de 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 lo social en el sentido amplio sociopolítico en el sentido amplio es algo que ustedes tienen que es que es parte de una historia impresionante no estoy hablando simplemente de las universidades públicas estoy hablando de lo que significa ser argentino y eso significa y pasa por una una imagen política que que atraviesa la posibilidad de los derechos la posibilidad de hablar de salir a la calle todo eso ese escenario de lo público es un escenario que es contrastante entre lo que diría Williams una estructura del sentir en Argentina y una estructura del sentir en Colombia en Colombia eso no existe es más las universidades públicas en Colombia no son públicas de ninguna manera y eso además eso bueno pero eso no es dice lo que dice Pablo Pablo dice aquí está lo público pero lo público está marcado porque está marcado por cosas muy complicadas y ustedes conocen eso mejor que yo el peronismo es una cosa complicada y no estoy no estoy siendo gorila no 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 estoy poniéndome pero es una cosa que marca el imaginario impresionante y que marca el techo de la imaginación política para ustedes porque para ustedes la imaginación política es institucionalizada precisamente por lo público entonces hay conversaciones muy interesantes además su sensibilidad por la política de una manera es muy 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 interpeladora para un colombiano yo suelo contar esta historia yo una vez llega aquí Víctor y esta Ale de Salta llegan a comer yo les abro la puerta y yo les pregunto cómo están habían acabado de elegir al gato a Macri y a las 2 de la mañana yo les abro a las 10 de la noche la puerta a las 9 de la noche a las 2 de la mañana todavía están hablando de lo que pasaba en Argentina no hablaron de ellos hasta las 2 de la mañana o sea hay un lugar muy particular tú le abres la puerta a un colombiano y acaban de matar a 10 chicos en la calle la policía y te dice eso 5 minutos y después habla de otra cosa entonces lo público es muy importante y estudios culturales en Argentina no puede dejar de dar cuenta de eso porque eso es parte de lo que constituye la argentinidad y en Colombia pues no podemos dejar de dar cuenta de esta no sé de esta otra manera de entender no estoy haciendo una cosa de que aquí está bien o allá está mal sino que son por contraste cosas muy muy distintas o lo público en México es la estatalidad de otra manera ¿cierto? entonces esa es una cosa importante para pensar ahora ahorita sería muy bueno saber qué estudios culturales viste en Estados Unidos porque en Estados Unidos o mejor o lo digo aquí porque yo también estudié en Estados Unidos estudié estudios culturales con Larry Grossberg lo que quiero decir es que hay múltiples estudios culturales y eso está muy bien de muchas maneras pero eso puede significar que cualquier cosa es estudios culturales y hay muchos hay muchas maneras de ver estudios culturales que entran en contradicción con por ejemplo lo que estamos conversando del contextualismo hay estudios culturales que piensan que estudios culturales es un análisis textual y punto donde se hable del poder un análisis de un texto de un artefacto textual donde se hable del poder entonces yo pienso que es muy importante la conversación con Pablo también en este sentido traer esa experiencia porque nosotros no solamente estamos anclados en Argentina o en Colombia sino que hemos transitado por otros lados y eso nos marca en términos de nuestros estudios culturales y es muy importante ver que hay múltiples estudios culturales y tal vez de los que nosotros hemos hecho énfasis en la maestría en la javeriana es sobre todo de esos estudios culturales que tienen como la genealogía hacia Stuart Hall o sea para nosotros es un referente inspirador no clausurante pero inspirador de lo que puede ser estudios culturales entonces eso es otra cosa un tercer asunto que plantea Pablo que me parece muy importante es como está lo que está denominando como esta precarización de los académicos yo siento que el establecimiento académico en los últimos 20 años se ha modificado sustancialmente a mí me a mí me tocó en mi vida ver cómo cambió el establecimiento académico y yo yo siento que estamos en un establecimiento académico que ha perdido su razón de ser ha perdido totalmente su razón de ser porque lo que lo que importa ahora en términos de la lógica del establecimiento académico son cosas que no deberían importar como publicar papers o como ser visibles en ratings de ciertas lógicas entonces yo creo que lo que mencionas ahí Pablo es muy importante esa precarización de los académicos tiene que ver con un cambio en el establecimiento académico pero también y lo quiero decir con todas las letras una pérdida de sentido de lo que es la universidad y de lo que es el establecimiento académico y también quiero decir con una defensa yo no voy a hablar de Argentina pero aquí en Colombia yo siento que muchos de mis colegas son unos hiper privilegiados que defienden con los dientes sus posiciones privilegiadas y burguesas desde discursos supuestamente progresistas o sea yo conozco gente que se queja que se queja porque le toca dar dos clases le toca dar dos clases supuestamente al profesor y escribir un artículo en un año y les pagan no les voy a decir cuánto o sea muchos miles de dólares y son me parece unos incoherentes con con toda la entonces yo creo que hay que ver cómo ha cambiado el establecimiento académico para la precarización pero también cómo hay unos hijos de puta que están ahí acomodados y que no quieren espabilar en sí mismos entonces eso y lo último lo de las leyes y las prácticas en Colombia es un país maravilloso porque aquí aquí la gente piensa que si hay una ley entonces eso cambia el mundo y no necesariamente somos santanderistas decía por allá Juan Daniel pero en todo caso esa es otra discusión muy interesante cómo pensar la relación entre el texto y el mundo y cómo pensar la relación entre los textos jurídicos legales y las prácticas concretas que se cuida en los estudios la academia de ser abordada por estos estudios culturales ¿no? creo que hay que estudios culturales debe tropelear también eso yo creo que nosotros no solamente tenemos que pelear afuera de la universidad la universidad no podemos abandonarla a cierta manera de entender la academia yo creo que la discusión sobre cómo entendemos lo académico pasa por una práctica que los estudios culturales pueden contribuir yo te puedo asegurar que este equipo de estudios culturales con Pablo Tazo a la cabeza genial estamos haciendo prontuario y no currículum en la academia así que ese va a ser el motivo de otro encuentro maravilloso muy contentos nosotros decimos le llamamos a esta experiencia de desobediencia civil porque si estamos esperando las normativas académicas en el marco del COVID ni nos movemos ni tomamos contacto con los alumnos ni seguimos pensando ni seguimos estudiando Patricio no hay que pedir permiso no hay que pedir permiso eso lo aprendía Canamaicha de las mujeres comuneras estamos hartas de pedir permiso no hay que pedir permiso y menos y menos doblegarse ante ciertas lógicas y ciertas inercias institucionales uno tiene que hacer lo que le importa en el mundo y si eso significa que que un burócrata le lo echa a uno del trabajo pues no importa alguna cosa se hará en el mundo eso también también siento que somos a veces muy pusilánimes creo que somos demasiado pusilánimes a veces bueno por lo menos está hablando de mí no está hablando de ustedes no 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 sí sí a veces nos damos muchos miedos andamos con muchos miedos a mí me encanta me encanta dale Juan Daniel dale dale que si no Eduardo nunca te deja hablar desde hace rato quería como decir algunas cosas muy puntuales que tienen que ver me encanta esa idea de la pedagogía de los estudios culturales volviendo a los estudios culturales sobre perdón sí los estudios culturales sobre el mismo concepto de pedagogía es decir desnaturalizando el lugar de la pedagogía como muchas veces lo estamos percibiendo ¿no? ¿qué tipo de pedagogía? entonces primero tendría que hacerse una autorreflexibilidad ¿no? la reflexibilidad desde los estudios culturales hacia la pedagogía y desde ahí que uno tendría que partir sobre todo desde las preguntas que incomodan y desde los lugares digamos que sería una pedagogía más de las preguntas que incomodan y de las rupturas entre o más bien desde las relaciones de poder de cosas que tal vez uno ya ha naturalizado y yo creo que eso yo lo vengo experimentando con mis estudiantes cuando estoy teniendo una posición en la misma facultad en una facultad que para mí es demasiado eurocéntrica que es una facultad con de ciencia política ¿sí? donde hay unas relaciones de poder muy fuertes y donde yo estoy poniendo en paréntesis a través de la escritura y a través del mismo acompañamiento que hago con un montón de estudiantes que hoy se están pensando desde la ciencia política otro tipo de cosas diferentes por ejemplo uno de mis estudiantes está mirando la representación de la paz como campo de poder y pues yo estoy ahí navegando con él en esa maralla porque es una tesis distinta y ya me he tenido que enfrentar a diferentes momentos de lucha de disputa cuando acompaño este tipo de ideas de mis estudiantes en las defensas de las tesis son unas defensas eso sí son defensas esa muerte porque lo primero que te dicen es ¿por qué no citaste a tal autor que es del norte? ¿por qué no utilizaste tal cosa? ¿cómo así que utilizando una etnografía? ¿cómo así que haciendo este tipo de cosas? y desnaturalizando entonces el mismo campo al interior de una facultad creo que es la manera como irrumpe los estudios culturales entonces pues también uno no se hace querer ciertamente cuando hace estudios culturales es un tema Daniel vina painting the ass volviéndose un dolor en el culo claro y yo creo que desde ahí entonces habría sería muy interesante pensarse el tema de una pedagogía de los estudios culturales que sobre todo crea rupturas que es una pedagogía que se habla desde la subjetividad desde la cotidianidad y eso eso suena muy raro en la academia eso eso incomoda mucho y yo creo que precisamente es una pedagogía de lo que incomoda de lo que molesta pero no no como ya lo decía Eduardo una pedagogía desde un empute por una molestia simplemente sino que busca invertir o desnaturalizar esas fuerzas que generalmente uno creería que están muy ancladas que es algo que se repite y no sé solo quería remarcar que me encantó esa idea de una pedagogía a los estudios culturales habría que mirarla con mucho tacto y finalizaría con con el tema de Latinoamérica como un lugar de enunciación también de los estudios culturales ya este mismo espacio se vuelve un espacio para comenzar a mirar algo que ha estado en proceso y es cómo se piensan los estudios culturales desde Latinoamérica es algo que hemos visto en la maestría es algo que tenemos que seguir pensándonos seguir viendo cuáles son esos retos que hay precisamente para abordarlo desde diferentes lugares y bueno es algo que a mí me apasiona me gusta mirar cómo se pueden abordar desde tal vez los lugares de enunciación de los estudios culturales latinoamericanos latinoamericanos diferentes subjetividades o ideas que tal vez las hemos pasado por encima los mismos procesos de transición bueno que ya Nelly Richard ha abordado muchos temas de esos pero para un lugar como Colombia o inclusive como Perú que hoy se hace otro tipo de preguntas es fascinante uno también desacomodarse de lo que ya decía Eduardo que es como pensarse muy los estudios culturales desde Colombia y resulta que cuando hablamos con ustedes a mí se me abren otros horizontes y quedo todavía más fascinado bueno perdón una cosita Patricia pequeña el pasado o uno de los pasados de los estudios culturales el pasado dominante de los estudios culturales es Europa el futuro de los estudios culturales es América Latina y es América Latina no solamente por el lugar desde los que se hacen sino por la latinoamericanización de los estudios culturales que implica interrumpir los estudios culturales en sí mismos no es el contenido de lo que se dice o no es el lugar desde donde se habla sino los estudios culturales no son lo mismo latinoamericanizados entonces el futuro de los estudios culturales somos nosotros perdón Eduardo a mí me gustaría hacerte un aporte muy 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 corto porque sé que están ya sobre la hora pero vinculando esto último que dijiste con lo que había hablado Juan que yo también me había quedado muy pegada con esta idea de las pedagogías de los estudios culturales me había encantado esa idea pero quería sumar algo que yo vengo pensando también que es la necesidad de los estudios culturales la apuesta que tenemos por desarrollar también drivers o dispositivos de traducción digamos de los conceptos y los enfoques que vamos pensando primero para traer categorías que están por ahí desarrolladas en otros espaciotiempos y otras latitudes geográficas a nuestro contexto pero después también para lo que vamos desarrollando nosotros mismos porque muchas veces nos empantanamos en esto que decía Verónica de la necesidad de citar como algo dado entonces uno está buscando a ver qué puedo hacer coincidir y a veces simplemente es traducirlo a veces es más incluso hay ciertos ciertas categorías que hay que darle la vuelta en 180 grados y funcionan a la inversa pero siguen funcionando digamos que lo que haga es una cosa que es otra y en la medida que tengamos esa ductilidad para poder empezar también a poner en palabras estos procesos de estos mecanismos y a construirlo a co-construirlos estos mecanismos de traducción vamos a ir también haciendo que los estudios culturales latinoamericanos crezcan todavía más y esto también pensándolo en términos de esta apuesta que estamos dando nosotros a construir o a reelaborar unos estudios culturales desde una enunciación propia latinoamericana que necesitan también profundizar en la heterogeneidad o sea reconocernos como una totalidad pero también podiendo disputar y reconstruir nuevas miradas en torno a esto que nos quitó por ahí el multiculturalismo y ciertas nociones que pretendieron como dar respuesta a estas cuestiones y están todavía en vilo y más todavía con el reto que nos supone y que nosotros desde la maestría abordamos que es lo digital estos espacios de circulación donde todos confluimos cómo hacemos para que en esos lugares también puedan entenderse estas particularidades situadas Tomando todo esto disculpame Patricia y luego te doy el lugar Patricia para que continúes y el cierre de este conversatorio pero continuando con todo lo que venimos hablando dos cositas y dos invitaciones en el mes de octubre vamos a tener una presentación por Ana del Sarto que es una crítica argentina de estudios culturales en Ohio 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 exactamente ahí creo que conectaría muy bien ¿Cómo? Ella trabaja con Aurel Strico Exacto exacto y que estaría bueno de tomar la conversación con ella para seguir pensando esto de latinoamericanizar a los culture studies y qué significa hacer estudios culturales en Estados Unidos en Ohio en Ohio y ahí conecta con las diferentes lecturas que podemos tener de estas circulaciones transnacionales sea vía Sheep Hill o John Mason University que es donde yo estudié bueno hay creo que mucho para hablar en esas traducciones posibles desde América Latina y de estos pasos esto es en octubre esto es el 10 de octubre ya vamos a mandarle la invitación a mí me encantaría estar y si podemos invitar a estudiantes de la maestría me dicen cuántos y pero vamos no no tenemos mientras aguante el zoom listo vale me parece maravilloso Patricia y en noviembre en noviembre tenemos otra invitación en noviembre tenemos una invitación de a Robert Carly que es un crítico también de estudios culturales norteamericano con base en Estados Unidos un gramciano por decirlo de algún modo y creo Robert está muy interesado en conversar con nosotros con nosotras y pensar esto en algún momento hablábamos de bueno hacer estudios culturales implica esa crítica del latinoamericanismo al interior de Estados Unidos podemos hablar desde afuera pero también hay quienes están dentro o aún dentro y escucharlos y creo que tenemos muchas resonancias para pensar y el segundo punto sería continuando con esto de la pedagogía de estudios culturales pensar que si hay alguna crítica efectiva al neoliberalismo pasa por hacerla desde y dentro de los sistemas universitarios y universidad donde estamos que no sea un reclamar a lo que está afuera porque creo que ahí Eduardo está tomando un punto central que es que esa crítica al neoliberalismo a veces está anunciada desde lugares de privilegios y es una contradicción entonces implica construir esos lugares entiendas Patricia entonces cuando vamos ¿no? todo lo que sí esto continúa continúa continuará la verdad que el puente argentino fue a largo este puente colombiano argentino se está construyendo creo que podemos hacer un montón de cosas nosotros estamos cambiando planes de estudio estamos también pensando en una maestría que se va a poner a consideración para que todo el mundo colabore etcétera etcétera me parece que que bueno la pandemia nos nos este habilitó este formato y vamos a usarlo este vamos a usarlo bien digamos vamos a usarlo bien con los objetivos que se se están planteando hoy acá en este conversatorio entonces el 10 de diciembre y en noviembre ya tenemos unos encuentros los encuentros nosotros tenemos un zoom que aguanta 100 personas este podemos conseguir alguno que sea más este aguantador podemos este pensar algunos formatos de intercambio y bueno la conversación recién empieza igual patricia nosotros tenemos varias actividades de la maestría que voy a pensar con el equipo docente para socializarlos con ustedes nosotros tenemos conversatorios 5 con autores muy interesantes durante el semestre y yo voy a conversar con el equipo docente a ver cómo podemos abrirlos para que los que quieran o sea los que quieran puedan llegar porque es muy importante que desde nosotros nos juntemos nos juntemos también con otros programas en América Latina o sea tenemos que juntarnos con la maestría en Chiapas con que hay gente muy linda y que conozco hace mucho tiempo con diferentes pero empecemos nosotros y vamos juntándonos y vamos haciendo cosas orgánicas más que cosas digamos nombrar en documentos sino prácticas concretas no, sí, sí, sí por supuesto bueno agradecer a Betania Juan Daniel a Verónica este y invitarlos a estos espacios cuando nosotros vamos ahora a ingresarlos en una lista de correos electrónicos este para estar en contacto de las actividades que llevamos adelante el año acá quedan realmente dos meses no hay actividad académica las universidades están cerradas nadie va a la facultad nadie nada todo es por por este medio por este medio pero bueno vamos mientras tanto sosteniendo el deseo de seguir pensando Patricia muchas gracias por todo no, no, no lo que les voy a pedir que quiero sacar una foto porque sí pongan las cámaras pongan las cámaras pongan las cámaras sí, por favor sí, me parece genial me parece genial nosotros todos registramos pongan la cámara pongan la cámara y la próxima para la próxima tengo una crítica para la próxima yo quiero oír las voces de mucha gente porque escucho solo unas voces sí muy bien vamos a decir exactamente eso no hablamos que hablen esos otros que andan por ahí sí bueno hasta luego un gusto compartir con ustedes chao muchas gracias está grabado esto así que va a tener circulación restringida lo quieren nos vemos pronto hasta luego gracias chicas gracias Juan gracias gracias gracias